La denuncia que voy a presentar es por cuanto en el año 2014 hubo una desgracia en el sector madre tierra donde el esposo ahorcó a la esposa y luego él también se suicidó. Ahora, en ese tiempo, los señores representantes del Midubi quedaron en que iban a darle una casa a los menores, a los huérfanos. ¿En ese caso cuántos serían? Son seis, pero cuatro son de matrimonio. Y hasta la presente fecha no se ha pronunciado al respecto. Tienen supuestamente, ya está la aprobación de la casa, pero ya han transcurrido más de dos años, cuatro meses y nada. De igual manera, la cooperativa San Francisco se pronunció que iban a darle un apoyo para construir una vivienda. Pero eso ha quedado solamente las palabras en el aire. Ahora, el problema es que los chicos, ya el abuelo ya no está teniendo bajo la custodia de, ya no están teniendo bajo su custodia. Y ahora, los muchachos están solo viviendo en un solo cuarto, los cuatro juntos. Y en vista a esto, en vista a lo que está sucediendo, mi pregunta es, ¿dónde está el derecho del buen vivir? ¿Qué tanto habla la Constitución? ¿Dónde está la atención prioritaria que tienen los menores de edad? Sí, hasta la presente fecha no se ha pronunciado, mi dubi, no se pronuncia realizándoles la casa. Tampoco el ofrecimiento de la cooperativa San Francisco. Entonces, estos muchachos están en la indefensión, como ustedes pueden verificar. En el cuarto, gracias a una persona caritativa de la parroquia Madre Tierra, están viviendo ahí. ¿El terreno existe y todo está legal para la construcción de la casa en el caso de que el midubi ya accediera a la realización? Por supuesto que existe el terreno, ahí está. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada. Respecto al ingeniero Zúñiga, que es el representante de la cooperativa San Francisco, manifiesta que ellos tienen el dinero, tienen la predisposición de ayudar. Sin embargo, es el municipio del Cantón Mera quienes no les dan los permisos correspondientes para poder proceder a la construcción. El perfil del proyecto hemos entregado ya a Matriz Central para que se nos dé el apoyo necesario para la construcción de este bono. Bueno, tenemos ya hecho el estudio ya completo y yo creo que en estos días tenemos ya el aval de la ministra para que se realice la construcción de esa obra. Bueno, el perfil ya estuvo hecho. Lamentablemente, en el transcurso de la aprobación en la oficina técnica, ahí se embró un poco. Pero yo estoy seguro que en los próximos días nos sale ese bono ya para la familia. En esto hay que ser muy francos y nosotros necesitamos el presupuesto. Ya estuvo ya asignado, pero hubo algún inconveniente en la parte del Ministerio de Finanzas, pero ya estuvo aprobado todo ya para hacer la construcción. ¿Y cuánto es el presupuesto? Es de 6 mil dólares cada vivienda. ¿El aporte del beneficio? En estos casos no hay aporte, porque son bonos emergentes. ¿Cuánto se demoraría en la construcción de la vivienda? Exagerado dos meses. Exagerado dos meses. Ese proyecto, cuando nosotros hacemos el estudio, ya debe tener primero la escritura. Sin esa legalización no se puede hacer ningún proyecto. Hace unos 15 días vino, me imagino que eran los representantes y conversamos en la oficina. Yo les hice ver cómo está el proceso y obviamente hay un compromiso mío de hacer los trámites respectivos en la matriz central para que nos den los dineros correspondientes. En el caso de Madre Tierra, ¿en qué tiempo estimaría que se apruebe? Bueno, yo tengo una reunión el día de mañana en Ambato, como les dije, y espero que a más tardar, en 15 días, yo tengo alguna respuesta favorable. Sí, sí, es solo cuestión de espera. O sea, no es que aquí no haya la buena intención, eso lo hay. Lamentablemente hubo un tiempo que no había recursos, pero yo estimo que en unos 15 días más yo tengo respuestas positivas.